no perezca juntamente con esta generación perversa y pecadora. Asimismo, el Señor Jesucristo, cuando venga a buscar a su pueblo, cuando venga a destruir esta tierra, aquel hombre que esté sirviéndole a Dios, que no esté en la maldad, aquel hombre será apartado, será levantado, rescatado, para que no perezca juntamente con aquellos que están haciendo el mal. Pero déjame decirte algo. Noé fue sabio. Aleluya. Noé creyó en Dios. Noé creyó que lo que decía Jehová Dios era la verdad. Noé creyó cuando el Señor le dijo, hazte un arca, porque viene destrucción para esta tierra. Voy a destruir todo, pero contigo haré un pacto. Y le dio las medidas. Le dijo cómo quería que hiciera Noé el arca. Y Noé dice en la Biblia que hizo según le había dicho el Señor. Yo me imagino a Noé, diciéndole a sus hijos, que venía a destrucción, que tenían que ayudarlo a construir un arca, que tenían que ayudarlo a hacer el lugar donde ellos también iban a entrar, que iban a ser salvo de la ira que venía para esa tierra. Yo me imagino si los hijos de Noé se hubieran negado, porque Noé solito no podía hacer esa arca. Tenía que tener ayuda. Tenía tres hijos. Y los hijos, cada uno, tenían su mujer. que quiere decir que ya eran seis personas para ayudar a Noé. Más, la esposa de Noé, ya eran siete. Y Noé, ya son ocho personas para hacer esa arca, para ayudar. Los que no podían hacer algo pesado, podían hacer algo liviano. Los que no podían romper la madera, la podían cargar. Pero todos, todos unidos, comenzaron a trabajar, comenzaron a hacer lo que Dios le dijo que hicieran un arca para la salvación de su cuerpo. Porque todo lo que estaba ahí iba a ser destruido. Dice la Biblia que Noé hizo de acuerdo a como el Señor lo mandó. Yo me imagino los hijos de Noé. Noé, la esposa y las esposas de los hijos de Noé trabajando sin cesar día y noche. Trabajando porque el arca no era pequeña. El arca era grande. Ahí dentro de esa arca tenían que entrar ellos y tenían que entrar los animales que el Señor le había dicho que podían entrarlo de dos en dos. tenían que entrar la comida para abastecerse en el tiempo de que estarían dentro de esa arca mientras que pasara el diluvio. Tenían que cargar todos los alimentos, entrarlo dentro del arca, llevar todos los animales dentro de esa arca, pero antes de llevar todo eso tenían que comenzar a fabricarla, a hacerla. y todos cooperaron, todos unidos hicieron lo que el Señor le mandó a hacer a Noé. Noé tiene que verse lo comunicado a sus familiares y sus familiares, los hijos, fueron hijos obedientes porque si hubiera dicho uno, no, no puedo, no voy a hacer, no te voy a ayudar, aquel también hubiera perecido, pero no todos comenzaron a trabajar. a trabajar por cuanto ellos sabían que venía a destrucción, por cuanto ellos sabían que si no trabajaban, que si no hacían lo que el Señor le mandó a hacer, que era un arca para la salvación de su cuerpo, también ellos perecerían juntamente con aquel pueblo pecador, juntamente con aquellos que iban a ser destruidos, iban a estar en la destrucción, pero aunque ellos estaban en la destrucción, ellos no fueron destruidos, ¿por qué? porque fueron obedientes. Noé fue obediente a la voz de Dios y él no tuvo que haber ninguna señal para poder obedecer a Dios. El Señor solamente le dijo hazte un arca, le dijo de la manera y la forma, le dio las medidas de cómo quería que Noé hiciera el arca. Y Noé no tuvo que decirle no Señor porque no ha llovido nunca y cómo tú dices que va a llover. Si se hubiera puesto a altercar con el Señor no hace nada. Él solamente obedeció y comenzó a trabajar y comenzaron los hijos de él también a trabajar porque sabían que Dios le había dicho que venía destrucción. Dice que Noé duró 120 años 120 años haciendo el arca y hablándole a los hombres diciéndole que venía un diluvio. Pero los hombres aunque escuchaban a Noé aunque lo veían trabajando aparte de que lo escuchaban que estaba hablándole le estaba diciendo que venía un diluvio que venía destrucción para la tierra y lo veía que él estaba trabajando veían que los hijos de Noé estaban trabajando los hombres de esa generación en ese momento estaban ciegos solamente estaban con su vista puesta en el mar solamente estaban pensando en la maldad solamente estaban pensando en el pecado y no hicieron caso de lo que Noé le decía no hicieron caso cuando Noé le decía viene un diluvio viene destrucción para esta tierra no hicieron caso si hubieran hecho como Noé Noé cuando el Señor le dijo viene destrucción para esta tierra hace un arca Noé escuchó la voz de Dios y hizo lo que el Señor lo mandó a hacer hizo un arca él con sus hijos la Biblia es clara y nos enseña que el Señor no hace nada sin antes decirlo el que obedece tiene la consecuencia de la obediencia el que desobedece tiene la consecuencia de la desobediencia que tú quieres hacer obedecer o desobedecer Noé obedeció a Dios los hijos de Noé obedecieron hicieron el trabajo que tenían que hacer yo me imagino que ellos estaban cansados yo me imagino que cuando ellos iban a cortar esa leña esos troncos para hacer el arca yo me imagino que estaban cansados yo me imagino Noé dice la Biblia que tenía 500 años cuando el Señor los llamó para que hiciera esa arca yo imagino que él también estaba cansado me imagino las mujeres que también estaban cansadas pero continuaban trabajando para que lo que el Señor lo mandó pudiera ser construido para que la salvación que el Señor quería darle para que ellos pudieran entrar en esa arca ellos tenían que construirla para poder entrar los animales que el Señor quería que no perecieran también tenían que seguir construyendo esa arca sin cesar trabajando hablando de la palabra le decían viene un diluvio a esa generación pero esa generación pecadora no quería escuchar como en este tiempo en este tiempo tú le hablas a las almas tú le hablas a los hombres muchas veces diciéndole que Jesucristo está a la puerta que Jesucristo viene que Jesucristo salva que Jesucristo puede ayudarlo y el hombre hace caso omiso de lo que uno le dice hace como cuando Sodoma y Gomorra que cuando vinieron los ángeles donde Ló para decirle que venía destrucción para Sodoma para Gomorra dice que Ló fueron de su parentela donde aquellos hombres que eran novios de las hijas de él y le dijo que venía destrucción para Sodoma que venía destrucción para Gomorra pero esos hombres no quisieron escucharle al contrario dice la Biblia que los hombres de Sodoma y de Gomorra se pusieron a la puerta de Ló y que querían violar a los ángeles de Dios tanto así que Ló le dijo mira aquí están mis hijas cojan a mis hijas y dijen esos hombres que han venido a mi terrado dejen esos hombres tranquilos y que dijeron ellos esta ya es acá quien tú eres te ha constituido tú como si fuera mediador quien tú eres tú no eres de esta región de esta ciudad tú viniste y ahora quiere ponernos a nosotros imponernos y que hicieron y ahora te vamos a hacer más mal a ti y trataron de violentar trataron de violentar a Ló trataron de dañar a los ángeles pero que hizo el Señor protegió a Ló protegió a Ló de esos hombres perversos así como protegió a Ló de esa destrucción protegió a Ló de la destrucción que venía para esa tierra le dijo tú y tu familia salgan de esta ciudad porque esta ciudad será destruida Ló y su familia salieron pero hubo una desobediente dice que la mujer de Ló los ángeles le dijeron a Ló escapa por tu vida y no mire hacia atrás que quiere decir que tenían que obedecer lo que los ángeles le dijeron porque ella no sabía que había detrás Ló obedeció siguió corriendo las hijas de Ló siguieron corriendo los ángeles la llevaron de la mano a Ló y a su mujer y a las dos hijas de Ló y qué pasa dice que la mujer de Ló miró hacia atrás desobedeció y dice que se convirtió en una estatua de sal la desobediencia trae consecuencia la obediencia trae consecuencia pero consecuencia es buena consecuencia de salvación pero la desobediencia trae consecuencia de destrucción déjame decirte que si los hijos de Noé o Noé no hubieran hecho el arca también ellos hubieran perecido con aquellos hombres hubo otra ciudad que iba a ser destruida y dice la Biblia que los hombres de esa ciudad se arrepintieron Nínive el Señor mandó a Jonás hacia Nínive para que le predicara para que le dijera que en 40 días Nínive sería destruida Jonás se puso desobediente y no quería obedecer a Dios ¿por qué? porque no quería que los hombres de Nínive fueran salvos él quería que los hombres de Nínive fueran destruidos y el Señor cuando envía envía Jonás dice la Biblia que compró su pasaje y quería irse para otro lugar quería irse para Tarsim ¿y qué dice la Biblia? que en medio de cuando se iban ellos se levantó una tormenta y dice que Jonás se fue a dormir dice que el capitán de esa de esa embarcación fue donde estaba Jonás y le dijo levántate dormilón para que clame también a tu Dios y encontraron que el que estaba desobedeciendo era Jonás y trajo consecuencia fue lanzado a la tormenta al agua para que los demás pudieran ser salvos y cuando lanzaron a Jonás dice la Biblia que el Señor tenía un gran pez preparado ¿para qué? para que Jonás pudiera obedecer preparado al cual se tragó a Jonás dice la Biblia que Jonás cuando se vio dentro del vientre de ese pez dice que oró a Dios los tres días tres noches y oró a Dios y dijo que iba a obedecer el pez lo vomitó en la playa y se fue pero tuvo primeramente que pasar por un proceso por desobediente ¿y qué pasó? cuando llegó a Ninive que comenzó a vociferar en cuarenta días Ninive será destruida dice que los hombres escucharon a Jonás y cuando escucharon a Jonás hablaron con el Rey y todo el mundo dice cuando el Rey vino le dijo que pusieran a ayudar hasta los animales y que todo el mundo se viviera de silicio y que todo el mundo se arrepintiera del mal que estaban haciendo para que no viniera destrucción para esa tierra dice que esa ciudad fue arrepentida y que pasó con esos hombres se arrepintieron venía mal para ellos se arrepintieron y el Señor tuvo misericordia si los hombres cuando Noé se hubieran arrepentido también el Señor hubiera tenido misericordia de ellos pero esos hombres solamente estaban pensando en el mal en la violencia aunque Noé le dijera aunque vieran a Noé trabajando ellos solamente estaban pensando en el mal en la violencia y no escuchaban la voz de Noé que le decía que venía un diluvio que venía destrucción para la tierra posiblemente todos esos hombres lo que hacían era relajar y bocear a Noé y decirles cosas y burlarse de Noé y burlarse de los hijos diciendo pero que va a venir agua o que va a llover si todavía aquí no ha llovido nunca así en este mundo en este momento nosotros estamos mirando la violencia la destrucción el hombre con el hombre destruyéndose estamos mirando como está todo y uno le habla de la palabra de Dios y muchas veces el hombre no escucha y dice la Biblia que estos días estarán cuando venga el Señor estarán como cuando Noé como cuando Sodoma y Gomorra que estarán bebiendo casándose dándose en casamiento habrá violencia y dice que no entendieron porque los hombres cuando Noé no entendieron dice la Biblia hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos que no seas tu amigo de aquellos que no entienda hasta que venga el mal a tu vida que no seas tu amigo que no entienda hasta que tu veas destrucción este es el momento de que tu puedes abrir tu corazón y pedirle perdón al Señor porque el hombre piensa que no está haciendo mal y si no tiene a Jesucristo en su corazón como dice la palabra porque muchas personas dicen no pero yo amo al Señor yo amo a Cristo yo amo a Dios pero si tu lo amas tu le obedeces